Aquí en la frontera, Rivera-Libramento, se vivió con cierta intensidad todo el proceso de votación de la separación, del juicio político a la presidenta de Brasil. Desde las 14 horas aproximadamente comenzó a concentrarse gente en la plaza internacional convocados fundamentalmente por el PT y por todos aquellos que defienden a la presidenta Dilma Rousseff. Allí se desarrolló una vigilia, se siguió toda la votación, no se reunieron más de 100 personas pero todo pacíficamente, todo en paz. Hubo una parte oratoria, también hubo gente que actuó que hizo representaciones, fundamentalmente el MTS, el movimiento de los sin tierra que son los que tuvieron el mayor protagonismo. Cuando ya estaba todo por finalizar, más o menos a las 17, 30, 18 horas, la policía de la brigada militar hizo un pasaje por allí ostentando bastante fuerza, alrededor de 20 vehículos con las sirenas abiertas pasaron dos veces por el lugar, pero no se registró incidente alguno. Todo se hizo en forma pacífica y armoniosa. En lo que tiene que ver con la presidenta Dilma Rousseff, todo el proceso del juicio político prosigue ahora en el Senado y la votación de ayer fue seguida por todo el mundo en Brasil hasta que terminó con el resultado que todos nosotros conocemos. ¡No hay feminismo! 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 ¡No hay feminismo que no va a tener golpe y va a tener lucha, y si perdemos con el gobierno Dilma, vamos a tener que seguir luchando, con certeza, porque la lucha será un poco más dura, pero la lucha de los movimientos sociales nunca fue una lucha fácil, con certeza vamos a seguir luchando porque tenemos una pauta de reivindicación. ¡Gracias! 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 Presidente de este país, Don Dilma, mujer valente y honesta, y por el Brasil y por la democracia, no adoro, fara propuestas, no adoro, no adoro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.